El sabor de mi tierra Sin amor es la gloria y las palmeras Tanto que mi pena El sabor de mi tierra Yo tengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente No hay amor en mi más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Igual con mi recorre Ya soy el sol Yo soy el mar La tablera Que camina Yo soy la frigorera Yo soy la frigorera De mi tierra Yo soy la frigorera Yo soy la frigorera Yo soy la frigorera De mi tierra Yo soy la frigorera No hay falta El Salvador